¿Qué es la ganancia de la salud? ¿Cómo se estructura un programa que ya sea futuro y permanente para llevarlo a otros estados de la república? La ganancia sería trabajar con disciplina y aprovechar las bondades de la capacidad que tienen los profesionales de Veracruz para que eso lo transpolen en beneficio de la población civil. La principal falla, no sabemos trabajar coordinados y bajo un liderazgo y los esfuerzos son aislados y eso se llama desorden. Todo lo que buscamos es que haya orden del caos con un sistema de mando de incidentes bien implementado. Y la otra, el protagonismo de cada institución en forma aislada. Todo el mundo quiere ser protagonista y recuerde usted que nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos en apoyo de la población civil en caso de necesidades públicas. Pero no tenemos ese mando o esa autoridad. Mire, el Congreso es organizado por la Asociación de Egresados de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Y se escogió Veracruz porque tiene dos aspectos relevantes, su infraestructura y la capacitación que tienen las áreas de la salud en este estado. Entonces se trata de compartir conocimientos y de actualizar y de llevar a cabo adiestramiento con talleres de cosas tan relevantes como es cambio climático, desastres y atención médica de urgencia en todas sus modalidades. Entonces, de eso se va a tratar y es el día 23 al 25 de este mes en el Hotel Sede, que es el Gran Hotel Jalapa.